En Boesnysiensk, la maniobra rusa no funcionó como se esperaba. Varios vehículos blindados son remolcados. Otro de ellos sigue a un lado de esta carretera, una de las principales vías de acceso por las que los soldados rusos decidieron atacar. Vitaly participó en la batalla. Los atacamos cerca del puente. ¡Bum! ¡Allá! ¡Bum! Y muy pronto sus filas desaparecieron. Ucrania era nuestra, es nuestra y será nuestra. No tienen nada que hacer aquí. Durante tres días, los soldados rusos tomaron posiciones en las casas del barrio. Incluso dejaron sus cosas. Voy a mostrarles. Estas son sus raciones. Dice ejército ruso. Ramón estaba en el sótano de su vecino. Cuando volvió a casa, descubrió que los rusos no se habían ido con las manos vacías. Estuvieron en mi casa, bebieron, comieron, esculcaron todo. Las cosas de los niños, las mías, seguramente estaban buscando oro o dinero, no sé. En todo caso, me robaron mis analgésicos, mi perfume y algo de alcohol. También se llevaron mis herramientas, mis llaves inglesas, la llave inglesa para el auto y todas las herramientas eléctricas. Había cosas de estos soldados rusos. Tiré todo, sombrero, camiseta, guantes. Se cambiaron de ropa porque la mía desapareció. Mis chaquetas más abrigadas. Deben seguir usándolas porque ya no están aquí. Esta gente solo merece ser asesinada, como asesinan a nuestros hijos. Su vecino de 80 años todavía está enfadado. Manejaron para meterse al patio, allá. La puerta está rota y allá también. No hablé con ellos porque no tengo nada que decirle a esa gente. Sergei se atrincheró en la entrada de la ciudad. Me siento mejor desde que pusimos los sacos de arena. La construí desde los primeros días. Es importante. Por la noche sigue durmiendo en el sótano de su casa. El peligro sigue ahí. Al parecer, siguen estando por acá. Porque hace unos días, varios soldados rusos que merodeaban cerca fueron capturados por nuestra gente en la zona. Es probable que sigan en el bosque. Sí, así que nunca salimos de noche porque es peligroso. Sabemos que pueden entrar a las casas para buscar comida y ropa. Sergei está pensando en enviar a su mujer e hijos a salvo, al extranjero. Aquí, todos saben que el ejército ruso intentará volver. Así que Boesny Sienks está preparada. El alcalde de 32 años está en primera línea. Antes de su elección, era un joven empresario. Ahora se forma en tácticas militares. Volamos los puentes, pero sabíamos que el enemigo podía cruzar el río. Así que con algunos empresarios excavamos este lado del río e hicimos una presa solo 20 horas antes de que el enemigo se acercara a la ciudad para que los tanques y los blindados no pudieran pasar. Habría preferido no hacerlo, pero su ciudad tiene un valor estratégico. Sí, Mikolaiv, en el sur, vuela los puentes. No hay otra manera de llegar a Odessa o a Kiev, la capital. Solo a través de nuestra ciudad. Así que nos estamos preparando para volver a ver al enemigo. La segunda central nuclear más potente del país está a 30 kilómetros, pero el alcalde sabe que tiene una ventaja decisiva. Hoy no tenemos enemigos en la ciudad. Ya no tenemos, digamos, viejas rencillas o desacuerdos. Hoy nos damos la mano para defendernos. Estas barricadas que ven fueron construidas en parte por mis asistentes, por los productores de leche, por los panaderos, todos participan. Muchos civiles se convirtieron en combatientes, como este, propietario de un restaurante, orgulloso de su café casero y de su compromiso. Realmente creo que vamos por buen camino. No hay mayor motivación que defender lo que uno ama, lo que ha construido. Los soldados rusos tienen una motivación material. Muchos de ellos se avistan y luchan para ganar dinero. Así que mentalmente son más débiles que nosotros, que defendemos nuestra tierra. Dice que siempre es más fácil luchar cuando se sabe por qué.